Por allá ando buscando un gallito y una deuda le quiero cobrar Pa' que no crea que soy un cabrito lo voy a poner en su lugar Que usted me anda buscando me han dicho y por eso he venido a su encuentro Pa' que no crea que ando escondido porque miedo a usted no le tengo Pa' que bueno así es que me gusta y detrás de ladrones bujón Sus palabras tampoco me asustan porque yo también soy un varón Pero dígame cuál es la bronca porque a usted nada me le he robado Y aclaremos de una vez la cosa si le debo de una vez le pago No vengas a hacerte el inocente dígame lo de frente y ahora Ya por ahí me ha contado la gente que le andas coqueteando a mi esposa Y aquí hoy me muero tú te mueres pero así no se quedan las cosas Ya que de todo usted se ha enterado pregúnteselo a ella mejor Antes de ser suya ella fue mía pero usted un día de mí la partó Se llevó lo que yo más quería diga entonces cuál es el nadrón Francisco Gómez el nuevo rey Juan Aguidelo el tigre del despecho No vengas a hacerte el inocente dígame lo de frente y ahora Ya por ahí me ha contado la gente que le andas coqueteando a mi esposa Y aquí hoy me muero tú te mueres pero así no se quedan las cosas Ya que de todo usted se ha enterado pregúnteselo a ella mejor Antes de ser suya ella fue mía pero usted un día de mí la partó Se llevó lo que yo más quería diga entonces cuál es el nadrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!